Dentro del área de movilidad existían numerosas mesas y órganos creados para dotar de mayor participación en la toma de decisiones que afectaran a esta materia. Sin embargo, gran parte de esos órganos se habían creado y no se habían convocado durante los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular o incluso algunos habían demostrado claramente su ineficacia. Por eso hemos estado de acuerdo con la moción del Partido Socialista en el sentido de reconsiderar esos órganos y poderlos agrupar en la medida de lo posible en una mesa de participación ciudadana de acuerdo con nuestra propia delegación de participación con la finalidad de dar más voz a la ciudadanía en una materia tan sensible y tan importante como esta sin olvidar todos los intereses en juego. No obstante, hemos introducido algunas modificaciones porque creemos que es necesario estudiar la viabilidad de todos esos órganos, porque creemos en la necesidad de algunas de las mesas y también porque creemos que es preciso introducir otros matices, como por ejemplo la mesa de la discapacidad que podría perfectamente unirse al Consejo Sectorial de la discapacidad y así aunar todas las sensibilidades necesarias en esta importante materia de la movilidad en nuestra ciudad.